Es un día histórico para la provincia, para todas las mujeres lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans de Santa Cruz. Es un día histórico porque seguimos avanzando en nuestro país y en Latinoamérica por más institucionalidad de género. Cuando uno mira para atrás, y no hace mucho tiempo, sino hace dos años y medio, no existía Ministerio de las Mujeres en Nación en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Neuquén, tampoco en la provincia de Santa Cruz. Quiero decir que muy poquito tiempo de nuestras vidas es lo que hemos avanzado. Y la pregunta, y un poco hoy circuló, tuvimos un evento muy hermoso, no podíamos parar de decírselo tanto a Dora Barranco, a Estela Díaz, a la gobernadora, por las particularidades, por el modo, un modo distinto de hacer una presentación de un nuevo ministerio, que nosotros lo que venimos a reafirmar hoy, para sintetizar, es que para cambiar las desigualdades que nos atravesan en nuestras vidas y para reducir las violencias hacemos una apuesta por más Estado. Que las desigualdades y las violencias no son naturales, son políticas, y entonces el modo de trabajar en este sentido es por más política, por más políticas públicas, y eso solo se hace con más Estado. Bueno, para nosotros eso fue uno de los ejes claves, y lo decíamos así desde el comienzo, que también tuvimos el mismo desafío que tiene hoy Agos, por un lado era pensar en políticas que llegaran de modo directo a las mujeres y al colectivo LGBT, directo, sin intermediación, después fortalecer claramente a las organizaciones sociales y organizaciones comunitarias que vienen trabajando en esto cuando el Estado no estaba, cuando el Estado no lo tenía en sus agendas, ahí estuvieron hace 20, hace 30, hace 40 años, hace 10, hace 5, entonces ese fortalecimiento para nosotros es absolutamente clave, y después el trabajo articulado entre gobiernos locales, gobiernos provinciales y el Estado Nacional. Sin esto también es muy difícil, sobre todo cuando todavía estamos tan atrás, ¿no? Cuando a pesar de lo que hemos hecho, y pongo como ejemplo, 165.000 mujeres titulares, como hoy decía Alicia, del programa Acompañar, algo que no existía hasta hace muy poquito, 300 proyectos de programa a producir, articular, pero todavía nos falta tanto, tanto, que si no logramos articular, es muy difícil poder llegar a todas y a cada una, y como decimos siempre, son políticas que no compiten. No es que si hay una política municipal y una política provincial y una política nacional compiten entre sí, sino se complementan. Así que para nosotros esa es una de las claves, hay que decir que desde el día 1 de la creación del Ministerio veníamos ya articulando con la provincia y con muchos de los municipios que ya están integrados al programa general en la provincia de Santa Cruz, y lo que vamos a hacer ahora es seguir haciéndolo, pero con más fuerza, ya que la provincia también hace una apuesta estratégica en este sentido.